han sido excavadas, pero en sí, esa gran magnitud de lo que es Ochicalco es lo que se va a desarrollar, no un espacio en específico o unos espacios característicos como fue el caso de Tutihuacán. Aquí va a ser toda esa zona arqueológica. Con la aplicación de novedosos programas de computación, los juegos de pelota, la pirámide de las serpientes emplumadas y la acrópolis, entre otros edificios ochicalcas, lucen como en su época de esplendor. Es una reconstrucción que trata de mostrar las hipótesis más cercanas de lo que fueron nuestras antiguas culturas. En este sentido, la parte arquitectónica, la parte cerámica, la pintura mural, entierros, etc. Y obviamente para la difusión real de lo que se considera son, o si no fueron, estos espacios arqueológicos. El equipo de la UNAM detalló que después de Tutihuacán, Ochicalco es el segundo sitio en que se aplica este proyecto, dirigido a reconstruir virtualmente las zonas arqueológicas mexicanas, que son patrimonio mundial. Como vemos, esta es muy reciente. Y vemos la importancia que tiene este estudio. Ahora vamos a poner un pequeño video también que nos sirve de este contexto para que dura aproximadamente unos 10 minutos. Al sur del estado de Morelos, visitamos los vestigios de una de las más importantes ciudades de Mesoamérica. Ochicalco es una palabra de origen náhuatl que significa en el lugar de la casa de las flores. Sin embargo, este nombre es un nombre que le pusieron las tribus tlahuicas que llegan al valle de Colunáhuatl hacia el año 1100 después de Cristo, es decir, 300 años después de que Sochicalco había dejado de existir. Tutihuacán surge hacia el año 200 antes de Cristo y cae hacia el año 650 después de Cristo. En ese momento surge Sochicalco y en 200 años construyen todo lo que es la ciudad de Sochicalco para en el año 900 dejar de existir como el centro rector del altiplano central en Mesoamérica. Posteriormente a Sochicalco tenemos a los toltecas y posteriormente a los mexicas. Por su ubicación estratégica, como lugar de paso de los productos de la costa del Pacífico hacia el altiplano, Sochicalco es construida como una fortaleza de muy refinada arquitectura. Con habitaciones de dos pisos y un templo a Quetzalcóatl, que es una de las joyas del arte mesoamericano que ha llevado a esta ciudad a ser incluida en la lista de sitios declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Otro de los elementos interesantes de la pirámide es que tenemos a un personaje que se ha identificado como el gobernante de Sochicalco y que de ser un gobernante, un hombre, pasa a ser un dios. Ese es el gran cambio de paradigma que ocurre en Sochicalco, ¿no? Que Tzalcóatl deja de ser un dios mítico, simbólico y pasa a ser un hombre, un hombre real de carne y hueso que va a vivir en Sochicalco. El tablero superior se refiere a una reunión de sabios astrónomos que acuden de toda Mesoamérica a Sochicalco para observar un eclipse total de sol, representado en este grifo por una mandíbula que devora un círculo dividido en cuartos. Nos encontramos en la fachada oeste de la pirámide de las serpenas emplumadas en donde quedó ejemplificado el ajuste calendárico que hicieron los sabios astrónomos que tenemos en la parte superior del panel en donde estos personajes llegaron a Sochicalco en el año 743 por hacer un ajuste calendárico. En el talud se dice que en el año 6 Carrizo del día 9 Casa todo ello en notación maya zapoteco con barras y puntos. Junto a esa fecha hay una mano que aparta un símbolo que representaría el sistema de numeración maya zapoteco y otra mano con una cuerda que está jalando un símbolo con la representación de un mono que tiene 11 puntos en el sistema de numeración náhuatl. Está señalando que este día, este año, en el 743 después de Cristo los sabios astrónomos que llegan a Sochicalco quitan el sistema de numeración maya zapoteco representado en ese símbolo y ponen o colocan el sistema de numeración agua que es el que utilizaron los mexicas siglos después a Sochicalco. Sochicalco está trazada astronómicamente orientada principalmente al Sol y cuenta con uno de los instrumentos más impresionantes para medir la dinámica planetaria solar el observatorio subterráneo. A este tipo de observatorios se les conoce como observatorios verticales ya que el Sol entra en forma directa, en forma vertical pero básicamente aquí podemos medir lo que es el recorrido de la Tierra alrededor del Sol Aquí se pueden apreciar perfectamente el solsticio de verano que es el 21 de junio y podemos hacer menciones de ciclos completos solares cada 18 días a través de esta intensidad del rayo del Sol Estamos hablando del año 700 después de Cristo lo que significa pues obviamente que el avance astronómico era bastante en relación obviamente a los españoles que en ese tiempo aseguraban que la Tierra era plana A un día de camino a pie de Sochicalco pero cuatro siglos después surgió el centro ceremonial de Malinalco El Cuautinchan Lugar donde la historia de los antiguos guerreros matlalzincas tlahuicas, mexicas y españoles se trenzaron como la hierba del Zacate o Malinali La emigración originaria mexica que tiene su sede en Azclán en la teoría de Huitzilopochtli en el rumbo de la peregrinación abandona a Malinal Xochil deja a su hermana acusada de, entre otras cosas, malas artes y la parte del mito dice que Malinal Xochil con su gente viene a poblar Malinalco Malinalco querría decir el lugar de Malinal Xochil Este templo, conocido como el Cuaukali o Casa de las Águilas fue esculpido en la montaña en una sola pieza y es uno de los cinco templos monolíticos en el mundo Las fauces de una serpiente son su entrada y su lengua el escalón para ingresar a su vientre Aquí, se formaban en las disciplinas militares religión, política y filosofía los guerreros águila y los guerreros jaguar El templo estaba dedicado al sol representado por el águila El jaguar, relacionado con la noche y el inframundo completa la dualidad de la cosmovisión mexica Se cree que sobre esta águila los guerreros practicaban autosacrificios o sacrificaban cautivos y su sangre era recogida en este Cuaukali para alimentar al sol Probablemente sobre esta plataforma se entrenaban los jóvenes guerreros para el sacrificio gladiatorio Aquí se han encontrado también como en Coatetelco cientos de clavos de piedra que se utilizaban para adornar las paredes o colocar los cráneos de las víctimas del sacrificio El centro ceremonial que fue levantado a partir del reinado de Aguizot empezó a ser construido en 1501 y continuaba en proceso de edificación en 1515 a la llegada de los españoles Pero la terminación del centro ceremonial de Malinalco fue interrumpida por la guerra de conquista Fueron los monjes agustinos quienes consumaron la conquista espiritual de los Malinalcas en 1540 19 años después de la caída de Tenochtitlán En el caso del convento nosotros encontramos ahí que el retrato que se hace de Malinalco por la vía de lo que los tlacuilos indígenas se dice que venidos del colegio de Tlaltelolco como hacia 1570 en los murales del convento se retrata una buena parte de la botánica y de la fauna en alguna parte local pero fundamentalmente la del centro de México Dichos murales que fueron pintados en el claustro hacia 1580 fueron blanqueados y así permanecieron más de 300 años una capa de calos cubría hasta que en una temporada hace 1975 o 76 fueron descubiertos y vueltos a ser vistos por la gente Este recorrido por la historia de las culturas mesoamericanas del centro de México nos llevó a reflexionar sobre la ironía de la historia Resulta paradójico como el concepto mágico religioso que surgió en Xochicalco sobre que Tzalcóatl como hombre dios adoptado por los mexicas haya sido una de las causas de la derrota del imperio mexica por la corona española Este mito que tiene esta influencia directa en la conquista de México parece ser que surge aquí en Xochicalco Quetzalcóatl deja de ser un dios mítico simbólico y pasa a ser un hombre un hombre real de carne y hueso que va a vivir en Xochicalco la idea de Quetzalcóatl como hombre dios que va a ser retomada posteriormente por los mexicas y que va a tener una influencia directa en la conquista de la ciudad de México Tenochtitlán al establecer que Cortés es el retorno de Quetzalcóatl en donde incluso Moctezuma le envía a Cortés toda la instrumentaria de Quetzalcóatl porque piensa que es el retorno de Quetzalcóatl Por otro lado el carácter guerrero y sanguinario de los mexicas los hizo ganarse muchos enemigos que sumados a la pólvora el acero y los caballos de los españoles lograron la derrota del último y más grande imperio de Mesoamérica La figura de Huitzilopochtli los valores en torno a la guerra y el hecho de que los sacrificios adquirieran una dimensión que escaló todo lo que antes había conocido el México precolombino hasta un punto de que se convirtió en una manera de vertir sangre continuamente para mantener el movimiento solar con el fin de terminar con las prácticas religiosas de los indígenas que para los españoles resultaban bárbaras decidieron exterminar hasta el último indicio de la cosmogonía de todas las culturas mesoamericanas en la mayoría de los lugares sometidos los nuevos templos se construyeron utilizando las piedras de las pirámides y otros edificios de centros políticos y ceremoniales al sur del estado de Morelos bueno aquí respecto a este video es interesante comentarlo en primera instancia para ver el contexto de la casa de las flores sin embargo este nombre es un nombre que le pusieron las tribus tlahuicas que llegan al valle con un agua hacia el año 1100 después de Cristo es decir 300 años después de que su chicalco había dejado de existir aquí vemos esa precisión nos habla del contexto que los tlahuicas tuvimos oportunidad de ver en las clases anteriores de este tema de hecho en la segunda que fue ayer este pueblo mágico tepoztlán que bueno tiene tepoztéco tlahuicas fueron constructores de este territorio también en esta zona como bien con los matlas inca y después la invasión de los mexicas en embargo vamos a hacer unas precisiones respecto a este video hacia el año 200 antes de Cristo y cae hacia el año 650 después de Cristo en este momento surge sochicalco y en 200 años construyen todo lo que es la ciudad de sochicalco para en el año 900 dejar de existir como el centro rector de la que tenemos a los toltecas y posteriormente a los mexicas por su ubicación estratégica como lugar de paso de los productos de la costa del pacífico hacia el altiplano sochicalco es construida como una fortaleza de la luz rechonada en tu noche es que tenemos a un personaje que se interviene en sochicalco vamos a a hablar sobre este ajuste aquí me parece interesante precisar en donde de